Gracias por asistir a esta convocatoria que le hemos hecho. El propósito de esta convocatoria es anunciar la realización el próximo 8 de diciembre de la Cumbre Caricón Cuba. Es la cumbre como ustedes conocen que regularmente realizan los países de la comunidad del Caribe y Cuba que ha constituido un espacio para intercambiar sobre los problemas y preocupaciones fundamentales de nuestras naciones y que ha posibilitado sostener un diálogo de alto nivel entre nuestros países, es expresión de las buenas relaciones y vínculos que existen entre nosotros. Como se conoce, la cumbre se realizará o se realiza cada tres años con sedes alternas. Una vez en La Habana y a los tres años se realiza en alguna de las naciones del Caribe. Entre una cumbre y otra está el segmento de los jefes, perdón, de los cancilleres, de los ministros de Relaciones Exteriores, lo cual expresa el alto dinamismo que existe en las relaciones entre la comunidad del Caribe y Cuba. Como decíamos, se va a hacer el 8 de diciembre, porque el 8 de diciembre es el día de Caricón Cuba desde el año 2002. ¿Y por qué los países del Caribe y Cuba decidieron celebrar o conmemorar esta fecha cada año? Se debe a que un 8 de diciembre, pero del año 1972, cuatro países del Caribe, en este caso Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica, decidieron establecer relaciones diplomáticas con Cuba, con lo cual rompieron el aislamiento al que se pretendía asumir a la Revolución Cubana desde su triunfo por parte de los Estados Unidos. La cumbre va a tener lugar en un contexto complejo, porque existe una situación epidemiológica comprometida en la región de América Latina y el Caribe, y por eso se ha decidido que en la misma tenga lugar a través de la modalidad de las videoconferencias. Las relaciones entre Cuba y el Caribe han estado basadas históricamente en valores y principios que hemos defendido en nuestras naciones. El respeto mutuo entre nuestros países, la independencia de nuestras acciones y acciones, la soberanía, valores como la cooperación, la solidaridad, la hermandad y la amistad existentes entre nuestros países. Cuba tiene relaciones diplomáticas con los 14 países independientes de Caricón y tiene embajadas en cada uno de estos países. Y al mismo tiempo, estos, los caribeños, todos tienen embajadas en La Habana. Cuba es el único país de América Latina y el Caribe donde los países caribeños tienen representación diplomática en todos los casos. La relación de cooperación entre nuestros países es estrecha. Podemos decir que el pilar de nuestros vínculos es justamente la cooperación. Tenemos acuerdos de cooperación con los 14 países y hoy hay colaboración cubana en cada uno de ellos. Hay presencia de colaboradores cubanos en cada uno de ellos. Justamente por desarrollarse la cumbre en un contexto tan complejo, hay que decir que lo vamos a hacer en medio de una situación de crisis sanitaria y de crisis socioeconómica, adquiere una relevancia especial y será una oportunidad para que los países participantes en la reunión podamos discutir acerca de las formas en que pensamos que podemos hacer frente a esta pandemia y salir exitosos de la misma. Hablando de cooperación en materia de COVID, hay que señalar y resaltar que Cuba ha compartido los éxitos que ha tenido en el enfrentamiento a esta epidemia en Cuba con los hermanos caribeños y de esa forma más de 600 colaboradores de la salud pertenecientes al contingente médico internacionalista para el enfrentamiento de epidemias y desastres, en la salud que han participado en el enfrentamiento de la salud pertenecientes a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. han participado en y han prestado servicio en 12 de las de los 14 países de Caricol. Y en cinco territorios no independientes del Caribe, con la anuencia y correspondientes de cada uno de estos territorios. En los casos de Guyana y Haití, donde existe una significativa presencia de colaboradores cubanos, nuestras brigadas médicas se han sumado a los esfuerzos locales para el enfrentamiento de esta pandemia. De modo que hemos tenido un activismo muy intenso en la ayuda y la cooperación que Cuba ha brindado al Caribe por el tema de la COVID. Nosotros tenemos relaciones y vínculos en muchas esferas. Tenemos acuerdos de cooperación con cada una de las naciones del Caribe. Ya señalaba que tenemos presencia en todas ellas. Y hemos trabajado en áreas como la salud, la educación, la cultura, la agricultura, el deporte, el enfrentamiento a epidemias, el enfrentamiento a desastres naturales, en materia de energía, en fin, en un sinnúmero de esferas y actividad que refuerzan los vínculos y relaciones entre nuestros países. Esperamos que esta nueva edición de la cumbre entre la comunidad del Caribe y Cuba permita estrechar aún más los vínculos y las relaciones entre nuestras naciones. Estoy seguro que será una oportunidad extraordinaria para intercambiar sobre las intenciones y voluntades de nuestros países para enfrentar los retos y desafíos más intensos que tenemos en estos momentos, como es la crisis sanitaria por la COVID-19, pero también otros retos como el enfrentamiento a los efectos del cambio climático o los problemas propios del desarrollo de nuestras naciones. Estoy convencido de que los hermanos mandatarios del Caribe podrán encontrar un espacio de diálogo y comprensión a todas sus preocupaciones y nosotros igualmente podremos hacerlo. Espero, además, que la reunión sea un momento propicio para ratificar el firme y decidido apoyo de los hermanos caribeños a Cuba por su enfrentamiento o su lucha contra el bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país. Nosotros contamos con la confirmación de todos los mandatarios caribeños a esta reunión. Estamos seguros que será un cónclave exitoso y que nos permitirá trazar las pautas y caminos a través del cual conduciremos nuestros lazos y nuestros vínculos hasta la próxima edición de una nueva cumbre. Estamos seguros que será una reunión exitosa para todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.